Iñaki Gabilondo. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera de Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Hoy todos somos Francia. Por eso todos estamos juntos en esa lucha y la vamos a ganar. Nos pueden hacer daño, como lo han hecho ayer, pero no nos van a vencer. Nunca van a conseguir que renunciemos a nuestra libertad, a nuestros derechos y a nuestra forma de vida. El territorio El terror nunca ha podido con Europa. Permaneceremos firmes en nuestra determinación para luchar contra la barbarie terrorista. La violencia y la sinrazón no lograrán doblegar nuestras comunes convicciones democráticas. Hoy, amigos y amigas, es un día para llorar a las víctimas y para unirnos en el dolor, pero también para mantenernos firmes y unidos ante la sinrazón del terrorismo. Podrán causarnos dolor y todos compartimos el sufrimiento con el pueblo francés, pero jamás podrán doblegar la voluntad de un pueblo libre y unido. Hoy no toca hablar de venganza. Eso sería caer en el juego del terrorismo. Toca reivindicar la fortaleza de nuestros valores que se fundamentan en la libertad, en la democracia y en el respeto de los derechos humanos. Decía Nelson Mandela que lo que nos hace libres no es solamente no tener cadenas. Nosotros somos conscientes de que ciertas intervenciones no han contribuido a proteger la seguridad de los europeos y a proteger su libertad, ni de los europeos ni de otros pueblos. Llamar a la calma para permitir que se respete la legalidad, porque no hay ningún atajo frente al terrorismo. Hace falta defender los derechos humanos y, por lo tanto, vamos a siempre estar del lado de la legalidad y del respeto de los derechos humanos. Y, desde luego, llamamos a la calma para que dejemos que las investigaciones prosperen y vayan aclarando absolutamente todo lo relacionado con esta barbaridad y realzar nuestro compromiso con los valores de la ilustración, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Se ha acordado el mantenimiento del nivel 4 de alerta antiterrorista, riesgo alto, que fue adoptado el pasado 26 de junio de este año, estableciendo, no obstante, ámbitos de seguridad reforzados. Bueno, caben muy pocas palabras ante tragedias como las que hemos vivido a lo largo de este fin de semana con esa secuencia de esa cadena de atentados tan terrible, repetida, además, una y otra vez por los medios de comunicación. Así que sois todos perfectamente conscientes de lo que ha estado ocurriendo y de las consecuencias que ha tenido y del espacio de incertidumbres que se abre a partir de ahora. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más, hoy en el que en un mundo tan complicado, donde tenemos tantas cosas que analizar para tratar de comprender mejor esta realidad, como digo, tan compleja que nos rodea. Saludamos en primer lugar y esta mañana con un afecto muy especial a todos aquellos ciudadanos que tuvieron que salir de nuestro país, a todos aquellos expatriados, especialmente a los que viven en Francia, viven en París, y que han vivido con una especial soledad estos acontecimientos tan duros. Y por eso quiero que tengamos un recuerdo muy especial. Saben que no están solos. Hemos estado a lo largo del fin de semana tratando de acompañarles y por eso hoy quiero que pongamos especialmente el foco en ellos. Un saludo muy especial a todos, a toda la María Granate que se encuentra en el extranjero. Y por supuesto a todas aquellas personas que se están incorporando a este programa a través de diferentes plataformas. Buenos días, José María Areta, Ubelán, Lucy, Lucbal, Juan Alberto, Coloma, tantos y tantos amigos que se van incorporando a esta hora de la mañana al programa La Cafetera. Ya sabéis, este es un espacio donde nos juntamos cada mañana, un grupo de ciudadanos con unas tazas de café, las portadas de los periódicos sobre la mesa, tratando de buscar alguna explicación. Y a veces yo me preguntaba, este fin de semana, a veces tratamos de buscar respuestas a las cosas que ocurren cuando en realidad deberíamos ser conscientes de que no siempre hay respuestas. Muchas veces lo único con lo que nos encontramos son con nuevas preguntas. Hay que acostumbrarse a convivir también con esto. Juan Cruz, Cáque Rodríguez, Miguel Ángel, AGS, Rafael Domingo, Manolo Cas, Ángel García, Celemín, Tito, Ciudadano 14, Rafa Guardiola, Guillem Salazar, Hardy Yusful, María Loto, Barsalia, Isa García, Tribilín... Ángel a la sombra. Bueno, es que voy leyendo los mensajes, cómo van sucediéndose. La verdad es que es difícil sentirse solo acompañado de tanta gente. Muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera. Y por eso me gustaría comenzar este programa, aunque vamos a hablar desde una perspectiva bien interesante, vamos a afrontar este asunto desde una perspectiva bien interesante. No vamos a recopilar la información y vamos a tratar de darle vueltas, quizás sí algo a las reacciones políticas, pero para no tratar de girar una y otra vez sobre los durísimos acontecimientos a los que los ciudadanos de bien evidentemente han llorado, muchos continúan en haciéndolo, pero a partir de ahora llegan las consecuencias. Y hay que tener cuidado, hay que estar alerta. Alerta con quienes están parapetando en lo ocurrido para justificar nuevas intervenciones militares, porque todos estamos espantados por los atentados de Francia por lo que ha ocurrido. Y desde luego no dejéis que nadie diga lo contrario. Pero no tengáis miedo tampoco a mostrar firmeza en la paz, porque la respuesta no es militar. Y lo que algunos persiguen es esconderse detrás de la máscara de la valentía y detrás de la máscara de la dignidad y de la honra, pero están escondiendo otros objetivos. Porque es evidente que el terrorismo es nuestro enemigo, eso es evidente. Pero lo que hacen falta son libros, no bombas. Porque las consecuencias de lo militar ya las conocemos, ya las conocemos. Y hoy vamos a hablar con una persona que las conoce mucho mejor que nosotros, con un coronel, con el coronel Pedro Baños. Ha escrito, le han entrevistado, una excelente entrevista que ha tenido una enorme repercusión en las redes sociales, con algunas reflexiones sobre la guerra y sobre el Estado Islámico. Es uno de los principales especialistas españoles en estrategia y en geopolítica. Es coronel del Ejército de Tierra, diplomado de Estado Mayor, ahora está en situación de reserva, pero es un altísimo especialista en geopolítica. Tiene una muy larga experiencia militar en diferentes conflictos, en diferentes ámbitos, en lugares muy diversos y tiene una visión sobre la respuesta que se debe dar francamente diferente a la que estamos observando y por eso vamos a hablar con él con mucho interés. Pero no dejéis que otros dibujen el destino de nuestros propios pueblos, no dejéis que lo hagan. Escuchas la cafetera, si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás solo. El siglo XX que a ustedes les gusta tanto ha sido el siglo de las dos guerras mundiales, ha sido el siglo de la guerra atómica, ha sido el siglo de los campos de concentración en Alemania, el siglo de los campos de concentración en Rusia. Ha sido el siglo en que se ha envilecido de un modo casi absoluto el amor, el erotismo, que se ha convertido el cuerpo en publicidad. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. radiocable.com Sí, buenos días. Sí, Pedro. Sí, dime. ¿Qué tal? Soy Fernando Berlín. ¿Cómo estás? Ah, Fernando, ¿qué tal? Buenos días. radiocable.com Coronel Pedro Baños, muy buenos días. Hola, buenos días. Coronel, hemos leído con enorme interés una entrevista que le han hecho en la tribuna del País Vasco donde desmonta algunos de los mitos que se están instalando y que sirven para justificar la guerra en Oriente Medio. ¿Usted diría que todo comenzó con la guerra de Afganistán? Así es. Hay que tener en cuenta que a partir de la guerra de Afganistán, cuando se potenció y se fomentó y se crearon, de hecho, estos grupos yihadistas, empezando por Al-Qaeda, para en aquel momento combatir a los soviéticos, es lo que ha sido la semilla de lo que tenemos actualmente. A partir del año de marzo, del año 91, cuando se interviene la primera guerra del Golfo, Al-Qaeda, Bin Laden, es cuando declara una guerra occidente por estar los países occidentales interviniendo en lo que ellos consideran sus tierras santas y que ellos consideran la obligación de expulsarles de allí. Y yo le pregunto, porque a la vista de las consecuencias que está teniendo este atentado terrorista de la intervención militar francesa, ¿la guerra contra el Estado Islámico, la intervención militar, es la solución? No, no va a ser la solución. Mire, yo lo que creo es que va a acentuar el problema. Lo primero que tendríamos que pensar es las personas que dirigen el Estado Islámico. Hemos visto tanto las operaciones convencionales que han desarrollado, tanto en sus elementos de propaganda como en este atentado terrorista, que son personas tremendamente capacitadas. Y yo la sensación que tengo es que les estamos haciendo el juego y estamos yendo precisamente al terreno que ellos pretendían que fuéramos. Porque además estamos entre sus objetivos, eso es un hecho indiscutible, pero ¿somos su objeto? Porque decía usted en esa entrevista que lo que está de moda es señalar la voluntad del Estado Islámico de conquistar el mundo, de alzarse nuevamente con el califato, pero decía, en mi opinión, lo que busca en realidad son objetivos exclusivamente locales. Efectivamente. Ellos lo que pretenden son establecerse en una región concreta, por lo tanto son objetivos regionales. Lo que pasa es que para ello, evidentemente, lo que tienen es que expulsar de esas zonas aquellos que ahora mismo, porque se están haciendo la contra, especialmente en los países occidentales y también Rusia, el que para ellos son su enemigo y, como digo, es el cal que tienen que batir. Pero para conseguir objetivos exclusivamente regionales. Ellos lo primero que hay que pensar es que no tienen la capacidad ni de lejos, vamos, ni siquiera para expandirse con solvencia a otras partes del mundo. Hay que pensar que es un ejército que puede sostilar entre 30 y 40 mil hombres, sin ni siquiera, no tiene ni un solo medio aéreo, no tiene una defensa aérea eficaz. Y estamos hablando de tropas, en algunos casos, malamente instruidas, y que simplemente lo que es verdad que tienen es una elevadísima moral que se la proporciona el fanatismo al que han sido sometidos. ¿Por qué diría entonces que hay una cierta mitología en esto de que quieren recuperar el califato histórico? Mire, una cosa es que algunos de los que controlan el Estado Islámico, no digo de sus bases, fueran sus aspiraciones, incluso de algunos líderes del mundo musulmán, pero yo creo que sobre todo es más un sueño. Yo creo que todos los que han tenido un imperio, los que han sido un imperio, evidentemente les gustaría volverlo a recuperar, pero estamos hablando desde que pudiera ser el imperio otomano, o los soviéticos, o cualquier imperio que podamos pensar. Pero lo que hay que tener en cuenta es que la inmensísima mayoría de los combatientes de base de ese Estado Islámico son absolutos ignorantes, y si usted le preguntara en qué años tuvo el mayor esplendor, el imperio Omeya, o ni siquiera quién fue, o quién fue amarrándose entre cero, pues no le quepa hasta ninguna duda que lo desconocerían absolutamente. Y me ha llamado la atención, coronel, que advertía, además de uno de los posibles efectos de una acción exclusivamente militar, y alertaba sobre la percepción de la venganza que existe en ese mundo radical, la percepción de la venganza, donde la venganza es uno de los pilares. Por supuesto. Mire, uno de los principios, y ya lo es, por ejemplo, en el código Pastún, del código Pastún-Wally, la venganza es quizá el pilar principal. Es decir, a cualquiera que se le mate a un familiar, está obligado, pasen las generaciones que pase, a devolvérselo a los familiares de la persona que cometió esa acción contra los suyos. Mira, ahora mismo se está bombardeando Raqqa, hay que tener en cuenta que en el conjunto de la metrópoli estábamos hablando de más de 300.000 habitantes. De estos 300.000 habitantes no se sabe exactamente los que han huido de la población, pero supongamos que allá hayan quedado la mitad. Evidentemente, en el momento en que se empieza a bombardear de un modo eficaz el Raqqa, obviamente se van a producir víctimas civiles, y esto lo único que va a hacer es enraizar el conflicto. Porque, mira, hay una cosa muy importante que no se nos debe olvidar, que para que este tipo de organizaciones, como es el Estado Islámico, haya nacido, se haya desarrollado y se haya expandido, hay dos pilares fundamentales en los que se sostiene. Lo primero, una ayuda externa, y lo segundo, que ha tenido la connivencia del pueblo. Es decir, que el pueblo, o parte de la ciudadanía, le ha apoyado. Porque si no, no hubiera llegado a prosperar como ha prosperado. Quiere decir que si parte de ese pueblo le ha apoyado, en el momento en que se castigue a ese pueblo, el pueblo lo que va a hacer es racionar y probablemente todavía apoyar, en mayor medida, si cabe, a este Estado Islámico. Y usted colocaba, cuando le preguntaban, en una dimensión diferente la amenaza del Estado Islámico. Decía, debe ocupar nuestros esfuerzos, pero preocuparnos lo justo. Porque, por esta suerte de mitología a la que me refería antes, poner en su justa dimensión la amenaza. Porque, incluso decía, hay países europeos que no se sienten concernidos por esa amenaza. Así que, tratarlo del yihadismo global, y decía, cuando están causando muertes en Venezuela o en El Salvador, otro tipo de violencias que nada tienen que ver con esto, mucho más numerosas. Así es, mire, todavía hoy me han contactado personas de Iberoamérica, de varios países de Iberoamérica, un poco para darnos el pésame como europeos, y no tienen absolutamente, y le puedo decir, personas muy informadas para lo que es su entorno, y que no tienen ni idea de lo que está sucediendo. Es que son absolutamente ignorantes de lo que significa el Estado Islámico, porque simplemente no les afecta. Lo que pasa es que nosotros tenemos la debilidad de considerarnos el centro del mundo, de que, además, por supuesto, lo que nos pasa a nosotros es mucho más importante que lo que sucede a todos los demás, aunque hayan muerto ya 300.000 personas en Siria. Y, por supuesto, si nos sucede a nosotros, es que le tiene que suceder, como no, a todo el mundo. Y eso es un concepto absolutamente erróneo. Mire, hoy en día hay problemas mucho más globales, como pudiera ser el cambio climático, que eso sí que, de verdad, nos va a afectar muy directamente, absolutamente a todo el mundo. Pero esto es un problema, especialmente, obviamente, en Oriente Medio, incluso en África, y, por supuesto, en Europa. Pero hay muchos países que, como le digo, ni siquiera sus dirigentes lo conocen en profundidad, en qué se me atreve, ni superficialmente, la cuestión del Estado Islámico. Y, por último, le pregunto, ¿usted diría que su forma de entender este conflicto es compartido por las élites del ejército español? Pues no le puedo decir, porque, además, mire, yo de temas nacionales no hablo y los compañeros, por supuesto, muchísimo menos. Como militar ya sabe que estamos sometidos a una disciplina que nos impide intrometernos en asuntos nacionales. Bueno, coronel Pedro Baños, le agradezco muchísimo, en todo caso, que haya atendido esta llamada y nos haya ayudado a comprender mejor la dimensión del problema real con el que nos enfrentamos. Coronel, muchísimas gracias, muy buenos días y muy buena suerte. Ha sido un placer, gracias. radiocable.com Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. radiocable.com Destaca, Tito Stop Tip, unas palabras que a mí también me han llamado mucho la atención. Creemos que somos el centro del mundo, que lo que nos ocurre a nosotros es más importante mientras el mundo, esto lo añado yo, mientras el mundo está en llamas. Bueno, pues son interesantes las palabras del coronel, porque, fijaos, finalmente, el coronel Pedro Baños, porque finalmente retratan una dimensión diferente del retrato que se está haciendo en los medios de comunicación, del retrato que están haciendo los políticos, del ámbito en el que se está utilizando este atentado para justificar nuevas intervenciones militares cuyas consecuencias conocemos todos. No estamos aprendiendo de la experiencia. Volvemos a caer exactamente en el mismo error. La guerra de Afganistán, la respuesta de Estados Unidos, la respuesta de Estados Unidos a la guerra de Afganistán, a la guerra de Irak, el nacimiento de ISIS como consecuencia de aquello, y no estamos aprendiendo absolutamente nada. Por eso os decía antes, cuidado, mucha alerta con quienes se están parapetando en lo que ha ocurrido para justificar nuevas intervenciones militares, porque, claro que estamos espantados, estamos horrorizados por lo que ha ocurrido en Francia, lo sentimos como si hubiera ocurrido aquí en España, pero no dejéis tampoco que nadie imponga la forma de respuesta a este asunto, porque la respuesta no puede ser militar, y lo que algunos persiguen es esconder sus objetivos en este terrible drama. Vuelvo a decir, vuelvo a insistir, el terrorismo es nuestro enemigo, es evidente, es indiscutible, pero lo que hacen falta no son bombas, son libros, porque las consecuencias del otro ya son muy bien conocidas. En fin. Leía un artículo en el periódico El Mundo y tenía una frase, ese artículo, muy interesante, muy interesante. La democracia va a ganar, no solamente porque sea más fuerte, que no lo es necesariamente, sino que va a ganar como las especies, porque tiene mucha capacidad de adaptación, porque se puede acomodar elásticamente a todas las situaciones, a la victoria, a la crisis, a la derrota, a la riqueza, a la pobreza. Así que mucha atención con este mensaje que lo, que están enviando, que lo único que hace es reforzar la retórica de la violencia. Y mucho cuidado además con todas estas informaciones que se están publicando. Hemos visto este fin de semana la misteriosa aparición de un pasaporte falso que ha vinculado refugiados con terrorismo. Un pasaporte alrededor del cual ha habido, se han producido informaciones enormemente contradictorias. Al principio, incluso el fiscal francés intentó no hablar abiertamente de ese pasaporte porque no era capaz de garantizar que no perteneciese a una de las víctimas en lugar de a uno de los terroristas. Pero sin embargo ocupó decenas de titulares. Uno de los terroristas había sido refugiado, había entrado como refugiado por la isla de Lesbos. ¿Cuántas veces lo habéis escuchado a lo largo de este fin de semana? La propia CNN decía se han aprovechado de las estructuras de los refugiados para introducirse en Europa. Mientras tanto, en ABC decían los indicios según la inteligencia norteamericana indican que el pasaporte sería falso. Así que informaciones completamente contradictorias pero cuyo objetivo fue perfectamente conseguido. Establecer una relación, un paralelismo, una relación entre refugiados y terrorismo yihadista. Fijaos, ¿eh? Así que cuidado con esta retórica que se va imponiendo sigilosamente en los medios de comunicación de forma interesada mientras nos exigen más y más recortes civiles a pesar de que sabemos que atentar es demasiado fácil como para que los recortes civiles los puedan puedan evitar los atentados. Fijaos en Francia desde Charlie Hebdo en su máximo estado de alerta con numerosas intervenciones telefónicas con un decorte con un recorte en los derechos civiles evidente clarísimo y no ha sido capaz de evitar este nuevo atentado. ¿Qué más recortes se pueden pedir? O fijaos, Rajoy que cercenó la ley de justicia universal ahora dice que a las amenazas globales lo que hacen falta son responsabilidades globales. Ahora nos lo dicen. Después de reformar la justicia universal. Ahora sabéis que España queda impedida para asistir a las víctimas por ese recorte por esa forma en la que fue cercenada la ley de justicia universal. Ya veis que esta modificación de ley que aprobó el gobierno en el año 2014 implica abandonar a las familias de las víctimas españolas de los atentados de París en materia de asistencia legal y esto lo dicen fuentes jurídicas expertas y expertos en terrorismo internacional porque nosotros nos hemos encerrado en nuestras fronteras ante un problema que requiere una respuesta global. Bueno y sin embargo escuchamos qué paradoja, qué contradicción a Mariano Rajoy hablando de las amenazas globales y de la responsabilidad global. Evidentemente ¿a qué nos estábamos refiriendo? Pero la respuesta que pretendíamos a algunos que perseguíamos a algunos era la respuesta de la justicia no la respuesta mercenaria de las guerras. Y dejadme que haga una reflexión que ha pasado desapercibido en todos estos días y que va a tener una tremenda importancia en Europa. Solo recordar que en dos semanas hay elecciones regionales en Francia en dos semanas y que Marine Le Pen y el Frente Nacional estaban arrasando las encuestas. Así queda justificado todo el discurso anti-inmigración todo el discurso contra el Islam y aquellos que tienen una memoria muy frágil cabe recordarles que el Islam y los musulmanes son la primera víctima de los yihadistas. Poneos ante un calendario de 30 días bueno pues señalad 20 de ellos son los días en los que se producen atentados en el mundo árabe atentados realizados por el yihadismo donde mueren musulmanes donde mueren árabes donde muere todo aquel que no comparte esa forma de de lucha de terrorismo así que cuidado con quienes hacen de todo esto un dibujo a brocha gorda y nos retratan una realidad que solamente existe en sus en sus cabezas. escuchaos la cafetera este es el regalo que nos hizo el trío de las azores si lo estás haciendo no estás solo. no estás solo. El mundo está patas arriba El mundo está patas arriba porque desalienta el trabajo, la creación Recompensa la especulación Recompensa el crimen Es un mundo patas arriba Y tenemos que pelear para ponerlo sobre sus pies Dice Guillem Salazar No hay voluntad de entender ni de explicar los procesos Muchos creen que entender es justificar Fíjate Guillem, lo hablaba precisamente con Javier Gallego Con Javier Crudo, con carne cruda Sabéis que el sábado tuvimos que ir a cuatro a debatir sobre este tema Y entonces me decía Claro, es que es muy difícil tratar de ofrecer alguna explicación Porque hay quien confunde la explicación con la justificación Es una confusión interesada Ojo, quienes la lanzan normalmente persiguen otros objetivos Y es una confusión bien interesada Porque las cosas hay que explicarlas Los antecedentes hay que conocerlos Para evitar que se vuelvan a repetir Y en toda esta situación, claro que hemos cometido errores Evidentemente hemos cometido errores Evidentemente Nos convierte en culpables de ninguna manera Culpables son aquellos salvajes Que a golpe de fuego y sangre entran en las salas de fiesta O disparan por la calle a gente que está tomando café Eso es indiscutible Eso es indiscutible Pero hablamos para adultos, no hablamos para niños Hablamos para gente que no se conforma con la explicación del bien y del mal Hablamos para gente que quiere conocer los detalles Que quiere saber las razones Lo cual no significa que esto tenga Como decía al principio Que esto tenga una respuesta Porque a la lógica del terrorismo No se le pueden buscar explicaciones sencillas Ojalá todo fuera tan sencillo Como tan fácil Como Lo bueno y lo malo La bondad frente al mal Retratar el mundo en blanco y negro Es un enorme error Que lo único que conduce Es a vivir en una suerte de Quimera Y en la irrealidad más absoluta Porque Las cosas son mucho más complejas que todo eso Y como dice Berca Dice El problema es que la justicia no trae beneficios económicos Pero la guerra aumenta la venta de armas Y como decía José Saramago ¿Alguien ha visto alguna vez Una huelga en una fábrica de armas? ¿Alguien la conoce? Y paradójicamente por desgracia Además el calendario electoral No solamente se circunscribe a España Es decir Está En este momento Prácticamente todo el mundo Vive Vive sus propias elecciones Tenemos elecciones regionales en Francia Tenemos a la vuelta de la esquina Las elecciones norteamericanas Tenemos las elecciones españolas Ya encima Y Este calendario electoral Dice Pedro Dice Pedro González Radio Cable Acuérdate Que cuando hay bombardeos Sube la popularidad Proporcionalmente La popularidad del candidato Hoy Todos somos Francia Por eso Todos estamos juntos En esa lucha Y la vamos a ganar Nos pueden hacer daño Como lo han hecho ayer Pero no nos van a vencer Nunca van a conseguir Que renunciemos A nuestra libertad A nuestros derechos Y a nuestra forma de vida El terror Nunca ha podido con Europa Permaneceremos firmes En nuestra determinación Para luchar contra la barbarie terrorista La violencia Y la sin razón No lograrán doblegar Nuestras comunes convicciones Democráticas Dice Pedro González I've learned something You can't take love It's growing as well I'll freeze Only unless you come for it Yes I know I know Yes I know Yes Because I know I know I know I know I'm going to be I'm going to be I'm going to be You can take my hand But please don't leave Without pay for laziness Let's try to Buenos días Resistencia Buenos días Cafeteros Soy Manolo Cas Hoy es un día para que Fernando Pusieras lo de ojo por ojo El mundo se va a quedar ciego Qué gran error Los bombardeos de Francia en Siria Como qué gran error El de las televisiones Manteniendo la programación Y no informando a la población De lo que estaba ocurriendo Y que lo tuviéramos que hacer Vía radio o vía Twitter Ya en esto ha habido un gran debate Sobre la forma en la que las televisiones No cubrieron la información El viernes por la noche Aquí se han producido dos situaciones Que yo he estado preguntando En algunos canales de televisión Y por qué se produjo eso Por qué pasó eso Hay quien ve oscuros intereses detrás Yo creo que la explicación es más sencilla Y sabéis que en estas cosas No suelo callarme No tiene mucho interés además tampoco hacerlo Pero vamos a ver Para empezar La capacidad de reacción de una radio Y a mí me pilló Sabéis en hora 25 Estaba Además junto a Ángels Barceló Llegué un poco antes Porque como estaba todo el asunto De la contaminación Nos habían dicho que Sabéis que Madrid Que estaba en unos Tenía unos altísimos índices De contaminación Pues se había Limitado el tráfico Y se había limitado Las zonas de aparcamiento Entonces yo me fui antes Por si acaso había problemas Para meter el coche en el parking Bueno pues llegué Una hora antes A hora 25 Y estaba sentado Junto a Ángels Barceló Estábamos conversando Y empezaron a recibirse Las primeras informaciones Las primeras informaciones Sobre lo que estaba ocurriendo En París Al principio de forma Como podéis imaginar De forma bastante Bueno Fragmentada ¿No? Con muy poquitos datos Los primeros indicios Eran Eran el de unos disparos En una cafetería Fijaos yo En aquel momento Cuando vi que Ángels Empezaba a mirar Oye mirad lo que está pasando Cogí el teléfono Y me puse a grabar Porque algo indicaba Que Que esto podía ser Más Más serio De lo que parecía ¿No? Me puse a grabar Con el teléfono Y Estas fueron las primeras Conversaciones Fijaos Según testimonio Dos hombres Han abierto fuego En la rucha Sobre una terraza De un café El Liberación Lo lleva Dice que Se han oído Bueno No sé que debe ser Pero que Con más de 100 disparos Claro A ver Es un tiroteo Dentro de París En la zona céntrica Vale Mira Estoy leyendo ahora Tres explosiones En un restaurante Cerca Del Estad de Fals Allí inmediatamente Se puso a trabajar El equipo Claro Esto en una radio La reacción Primero porque Tienen una mecánica De trabajo Muy ensayada Con esto Están muy acostumbrados A la inmediatez Hasta el punto De que Ángels Barceló Cuando vio Cuando tuvo Los primeros datos Sobre la mesa Se fue Hacia la zona Donde estaban En ese momento Retransmitiendo El partido De fútbol Y Allí Interrumpió La programación Que viene Ángels Barceló Servicios informativos Cadena SER Con una última hora Ángels buenas noches Hola buenas noches Una última hora Que habla de un tiroteo En París En la terraza De un restaurante Se habla de cuatro muertos Al menos cuatro cuerpos En el suelo Pero que simultáneamente Al tiroteo Se han escuchado Tres explosiones Muy potentes De momento es la única información Que tenemos Tiroteo En París En la terraza De un restaurante En una zona relativamente céntrica Con cuatro cuerpos en el suelo Y más heridos también De momento es la única información Fijaos, en aquel momento Solamente se conocía La cifra de esos cuatro fallecidos Entre otras cosas Porque todavía no habían accedido Al local A la sala de fiestas A la sala de conciertos Todavía no habían entrado Los terroristas Y tampoco había entrado La policía Había una enorme confusión Pero por eso cuando me preguntáis Decís Bueno, pero las televisiones ¿Por qué no cortaron? Para empezar En la radio La mecánica de trabajo Es relativamente Más sencilla No tienes que enviar un cámara No tienes que tener informaciones Tienes a un grupo de periodistas Habéis escuchado Como inmediatamente Se pusieron a trabajar De hecho en la radio Sucedió algo muy llamativo Al principio había dos o tres personas En la redacción Y cuando salimos del programa Que se prolongó la emisión Además Estiraron el programa Hora 25 Suele terminar a las 12 Y terminaron prácticamente a las 2 Bueno A esa hora Casi todos los periodistas De la redacción Se habían presentado ya allí Para poder continuar Trabajando en En esta noticia Porque es verdad Que había una enorme Preocupación ciudadana Había mucha gente Que tiene familiares en París Y que observaron esto Con enorme inquietud Bueno Pues los periodistas De la SER Se presentaron inmediatamente En la redacción Y se vivía esta Esta situación Pero claro Para una televisión Primero Interrumpir la programación En una televisión Es mucho más complejo Que todo eso Porque necesitas Una cantidad de equipo técnico Brutal Necesitas cámaras Iluminadores Que un viernes A las 10 de la noche Si ya es difícil Que en la radio Haya gente Imaginaos En un canal de televisión Un viernes por la noche Que está emitiendo Programas enlatados Que lanza un ordenador Básicamente Así que Suspender la programación Pararla Primero Tiene unas Complicaciones de gestión Muy importantes Y además Cuando tú consigues Movilizar a toda esa gente No ya al cámara Y la conexión satélite Que te va a permitir Conectar con una persona Desplazada hasta el sitio Que eso conlleva Una enorme dificultad Pero Incluso La propia Redacción En fin No es tan sencillo Interrumpir esa programación Y luego La forma en que La forma tecnológica En la que la televisión Se emite Se van reservando Una serie de Bloques En los que Está la publicidad Que se lanza Desde un lugar Que no necesariamente Está en el mismo canal De televisión Está la programación Que se lanza Desde un control De realización Es decir La gestión de esto Es muy complicada Y hubo quien reflexionó Yo pregunté En algún canal De televisión Con los que participo Y que no evaluaron Suficientemente No le dieron La suficiente importancia También al asunto Que a lo mejor Quizá podían haber Pero ya no estaban Los equipos de informativos A lo mejor alguien Se equivocó también En la percepción De la importancia Porque al principio Lo que se sabía era Simplemente Que se había producido Un tiroteo Bueno Es verdad que poco después Ya empezaron a llegar Las informaciones Yo lo viví Como os digo En la cadena SER Y ya en el boletín Ángeles Barceló Dio los primeros datos Fijaos como cambiaron Las cifras Al principio Se sabía apenas De cuatro personas Después pasamos a 18 Después a 130 fallecidos 10 y 41 minutos de la noche 9 y 41 en Canarias Al menos 18 muertos En algunos ataques Coordinados En distintos puntos De París Estamos hablando De un tiroteo En la terraza De un restaurante Donde podría haber El mayor número De víctimas Pero estamos hablando También De algunas explosiones Una de ellas En las afueras Del estadio de Francia Donde se estaba celebrando Un partido Entre Francia Y Alemania Allí precisamente Se encontraba François Hollande Que ha sido evacuado Del palco Mucha confusión Ahora mismo En París Donde nos vamos En directo Bueno pues grabé Un vídeo Que lo envié a Youtube Porque creo que También es muy interesante Ver cómo se Cómo se vive Detrás de las Detrás de los micrófonos Como lo vivieron En aquel caso Del equipo De Ángeles Barceló Que se preparaban Para el programa Ahora 25 De hecho llevábamos Otros temas de debate Que como podéis imaginar Pues se quedaron Se quedaron fuera Para hablar de Cataluña Para hablar de La contaminación De las medidas De excepcionalidad Que se habían tomado En Madrid Así que Cuando me pedíais Una explicación Me decíais Cómo es Por qué las televisiones No fueron capaces De conectar Vamos a ver Yo creo que hay Una mala Mala planificación De lo que suponía Creo que las televisiones Tienen más dificultades Para hacerlo también Tienen más dificultades Para conectar en directo Y que al final Cuando se produce Una noticia Que requiere De esta inmediatez Es la radio La que está A tu lado Y ahora las redes sociales Donde la mayor parte De la gente Se informó A gran velocidad Pero tiene Tiene una cierta explicación No lo digo para justificar Pero sí para que se entienda Para que se entienda Las Las complejidades De ese De ese asunto Bueno Otra cosa son los errores Que se han ido produciendo Después en los medios De comunicación Que darían para un gran debate Sabéis que se publicó En la portada de un diario La fotografía De un supuesto terrorista Que no era tal Que no era tal En la razón Que ha tenido que pedir disculpas Por esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira Me enteré por Twitter De lo sucedido Puse la televisión Y la verdad es que la apagué Al de unos minutos Y lo que hice fue Volver a Twitter Y buscando Pues con un poco de sentido común Gente en Francia En Periscope Localizaciones de emisión En directo en el centro Donde era lo sucedido Y con medios franceses Pues me fui enterando de todo Pero bastante antes Que en televisión Y que incluso en radio Donde me llegaban ecos Y también verificaba La información Buscando otras referencias O otro tipo de... También encontraba tonterías Por supuesto Pero no me fue tan complicado ¡Ahora métalo! ¡Ahora métalo! Bueno, Francia lanza un ataque contra la capital de Lis y el periódico El Mundo en su portada titula A la caza del terrorista un grupo de policías en la imagen de portada porque se produjo un enorme despliegue policial en Francia están buscando todavía a cooperadores del atentado y en esa imagen de portada a la caza del terrorista titula El periódico El Mundo con un grupo de policías parapetados detrás de una... en fin, están por la calle Bueno, esa es la portada del periódico El Mundo La portada del periódico El País dice La investigación se centra en tres hermanos conectados a Siria Los terroristas fueron reclutados en Bélgica para evitar que estuvieran fichados por la policía francesa París bombardea Raca, el bastión sirio del ISIS y una imagen similar, policías franceses apostados ayer cerca de uno de los restaurantes atacados el viernes y también alerta en las fronteras en busca del terrorista huido dice el periódico El País Buenos días, yo solo sé que hay que tener mucho cuidado con la extrema derecha europea que a partir de ahora va a hacer bandera de esta relación de refugiados sirios y terroristas No podemos dejar que eso ocurra, compañeros Un saludo Buenos días, Resistencia Buenos días, Fernando Pues mira, yo estoy convencido de que la sociedad el día que verdaderamente luchemos porque los medios de comunicación enseñan valores a la gente y no hablar de cosas que realmente ya importancia tienen cada vez menos como es la política porque la política es ciencia ficción pues ahí es cuando podremos solucionar los problemas de lo contrario, imposible Un abrazo La capacidad de las televisiones no es una excusa Como todos, yo me informé también a partir de Twitter y los únicos medios que recuerdo retransmitiendo el evento contando las informaciones que iban llegando de Francia fueron el mundo, el país y el español y poco más Bueno, y la cadena SER también que los tenías en directo como he puesto los fragmentos es que además el otro día alguien me dijo es increíble que los periodistas no hayáis puesto no se hayan puesto a trabajar a estas horas y le dije bueno, la cadena SER me dijo hay que ver que es que no hacéis más que miraros al ombligo digo, no pues si es que ante la pregunta la respuesta porque ciertamente ahí tenéis los audios que he puesto antes para verlo pero en todo caso tienes razón o sea, yo no pretendo excusar la ausencia de las televisiones porque a la vista está otros medios de comunicación otras televisiones del mundo conectaron y estaban perfectamente informadas y quizá no hacía falta más que un presentador y colocar que fuera explicando lo que estaba ocurriendo y para eso tenía decenas de canales internacionales porque nosotros mismos en el estudio de la SER y si veis el vídeo de YouTube en el estudio de la SER teníamos conectado la CNN Fox BBC y France 24 creo que eran y podía seguir los acontecimientos también a través de las televisiones internacionales lo que pasa es que aquí nos falta agilidad nos falta capacidad por una razón los medios de comunicación se han ido vaciando de periodistas se han ido llenando de gestores y han ido desapareciendo entonces generalmente en las televisiones hay muchos jefes pero luego no hay muchos no hay muchos periodistas hemos ido vaciando las redacciones hemos ido llenando las de gente que no tiene experiencia porque a mí más grave que el hecho de que no llegasen a tiempo muchas televisiones que me parece gravísimo sin duda y no pretendía justificarlo en absoluto además conocéis mi posición respecto a este tema con otros asuntos pero trataba de explicar las complejidades técnicas que tiene para unos modelos como los españoles pero más que eso a mí me preocupa la forma de aproximarse a las noticias de algunas de estas televisiones ya en los días siguientes la forma frívola en la que se acercaron a la noticia con una nula profundidad sin pensar en las consecuencias además de lo que que tienen las informaciones que se estaban dando por ejemplo me remitía antes al asunto del pasaporte una confusión que se produce en torno a un pasaporte ante el que la fiscalía francesa incluso no quiere dar demasiados datos porque no tiene no puede garantizar que no perteneciese a una de las víctimas en lugar de uno de los de los terroristas pero una noticia que sale colocada en todas las noticias en todos los informativos en todos los debates políticos se coloca sobre la mesa y provoca el efecto que perseguían que es asociar el terrorismo con los con los refugiados olvidando un asunto central los refugiados vienen huyendo precisamente de lo que vimos en París de eso vienen huyendo y solamente en Alemania han entrado 100.000 refugiados aunque existiera una relación 100.000 a 1 como insinuaron algunos no dejaría de ser una relación 100.000 a 1 digo para que también nos hagamos cargo de las cosas en su justa medida pero bueno entiendo entiendo lo que me lo que me querías decir y y lo comparto además porque yo lo eché en falta ojalá hubiéramos tenido medios de comunicación ágiles con fuertes plantillas con gente preparada con gente capacitada con gente que que sea capaz de tener una reflexión más allá de la gente ha salido corriendo hombre ya sabemos que los ciudadanos de París están aterrados ya lo presuponemos lo que queremos saber es algo más queremos saber qué consecuencias va a tener queremos saber qué lectura hacemos queremos saber qué respuesta puede dar la democracia para enfrentarse a este reto tan enormemente complejo claro que nos interesa el lado humano claro que nos interesa saber que la gente sufre y además nuestros corazones están con los corazones de los parisinos pero hombre esperamos una lectura un poco más profunda eso sí se lo reprocho yo a los medios de comunicación en eso sí que yo tengo una profunda decepción porque esperaba una aproximación al tema un poco más compleja de lo que estamos viviendo pero claro inmediatamente pero si hemos visto gente que hacía unas lecturas en los periódicos y que estaba llamando a la participación militar hay que tener cuidado a todos nos impacta en la retina imágenes como esta es dolorosísimo yo sabéis además mi amigo Guille vivía en esa misma calle cuando estuvimos alojados estuvimos alojados en su casa sabéis que os conté que estuvimos en París hace algunas semanas y estuvimos en casa de Guille estuvimos paseando por ese barrio sentados en ese café y al final claro que es impactante es muy impactante ver lo que está ocurriendo en el corazón de Europa es enormemente dramático yo además estuve en comunicación con María Almena de la María Granata durante todo el programa de la SER porque observaba a los españoles allí solos intentando que abrazarse a la propia comunidad de españoles y por supuesto que nuestro nuestro alma está con el alma de los franceses pero aquí hay algo aquí hay una lectura que es supra espiritual aquí hay algo que va más allá del sufrimiento esto va a tener consecuencias muy importantes para la geopolítica mundial y de la reacción que seamos capaces de tener seremos capaces de buscar un camino una solución o de complicarlo aún más y eso sí me preocupa a mí de lo que hicieron los medios de comunicación durante todo el fin de semana buenos días Fernando buenos días cafeteros yo creo que estamos asistiendo a una banalización del periodismo ya muchos medios ni se preocupan en buscar las fuentes en comprobar en verificar la información y cada vez más asistimos a auténticas mentiras en portadas en medios de alcance estatal que luego no rectifican siempre miente que algo queda ¡Gracias! Hoy no toca hablar de venganza, eso sería caer en el juego del terrorismo, toca reivindicar la fortaleza de nuestros valores que se fundamentan en la libertad, en la democracia y en el respeto de los derechos humanos. Decía Nelson Mandela que lo que nos hace libres no es solamente no tener cadenas. Nosotros somos conscientes de que ciertas intervenciones no han contribuido a proteger la seguridad de los europeos y a proteger su libertad, ni de los europeos ni de otros pueblos. Las reacciones políticas que se sucedieron a lo largo del fin de semana, escuchábamos a Pablo Iglesias, también obviamente se pronunció Pedro Sánchez. Hoy, amigos y amigas, es un día para llorar a las víctimas y para unirnos en el dolor, pero también para mantenernos firmes y unidos ante la sinrazón del terrorismo. Podrán causarnos dolor y todos compartimos el sufrimiento con el pueblo francés, pero jamás podrán doblegar la voluntad de un pueblo libre y unido. Llamar a la calma para permitir que se respete la legalidad, porque no hay ningún atajo frente al terrorismo, hace falta defender los derechos humanos y por lo tanto vamos a siempre estar del lado de la legalidad y del respeto de los derechos humanos y desde luego llamamos a la calma para que dejemos que las investigaciones prosperen y vayan aclarando absolutamente todo lo relacionado con esta barbaridad y realzar nuestro compromiso con los valores de la ilustración, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Dice Álvaro, dice, el espectáculo de los medios durante todo el fin de semana no pudo ser más patético, dice, eso da mucho miedo. Dice, el Daesh da mucho miedo también. Dice, pero eso da mucho miedo. Dice Álvaro. Daesh, por cierto, ¿sabes que esa denominación? Voy a explicar una cosa que no es muy conocida. Daesh es el nombre, es el acrónimo que se utiliza con el que ha sido denominado este grupo terrorista. Sabéis que algunas instituciones, algunos organismos de defensa piden que no se denomine Estado Islámico, aunque en Estados Unidos lo hacen, pero piden que no se denomine Estado Islámico porque dicen, es otorgarles una victoria retórica. Dice, porque no son un Estado y por lo tanto no se debe denominar así. Se les debe llamar Daesh, dicen. Lo que no cuentan es que Daesh, además, tiene una connotación que es que es algo así como serás pateado o serás expulsado a patadas o serás... Tiene una connotación enormemente violenta. Y no es que se deba andar con miramientos o no con los terroristas, porque evidentemente con un terrorista con lo que menos se debería andar es con miramientos. Ahora, el lenguaje no es inocente. Lo que persigue no es inocente. Lo que fomenta a lo que contribuye no es tampoco inocente. Así que, cuando yo oigo al ministro de Asuntos Exteriores hablar de Daesh con esa... No sé, con esa tranquilidad, ha sido una acepción sugerida por los servicios de información, por los servicios secretos. ¿Yo qué queréis que os diga? No termina de ser la forma en la que creo que haya que abordar este tema. Y no porque haya que ponérselo fácil a nadie, porque es evidente que no... que no tiene esa vocación, ¿no? Mis palabras. Estoy hablando para adultos, no estoy hablando para niños. Habrá alguien que ya intenta reinterpretar estas palabras, ¿no? Pero... Mira, me envía Sheff lo dice. El Ministerio del Interior pidió que se deje de emplear la denominación Estado Islámico para la organización. Dice, reclamó llamar a las cosas por su nombre. Llamar al grupo Daesh, que se corresponde con las siglas en árabe, de Estado Islámico de Irak y Levante. El anterior nombre que se daba a sí mismo. En lengua árabe, el sonido de esa palabra se asemeja a algo que aplastar o pisotear. Algo que aplastar o pisotear. Así que... Tiene una intencionalidad. En fin. Escuchas la cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. Sí, amigos, como dice Miguel Ángel Manteca, esos son los servicios de propaganda del mundo desarrollado y moderno, que pretenden meternos al resto en la dinámica de la guerra, la violencia, la contestación, la respuesta, la venganza. Y mientras tanto asistimos los demás, porque no son ellos los que mueren. Somos los demás también. En fin. Bueno. Por cierto, Jorge Fernández Díaz. También. Se ha acordado el mantenimiento del nivel 4 de alerta antiterrorista. Riesgo alto. Que fue adoptado el pasado 26 de junio de este año, estableciendo, no obstante, ámbitos de seguridad reforzada. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a través del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, ha informado de que el Consulado General en París está plenamente operativo para atender todas las consultas de ciudadanos españoles y está en estrecho contacto con las autoridades francesas para recabar toda la información necesaria. No subieron el nivel de alerta, aunque reforzaron las actuaciones en todo el país. Se veía el viernes por la noche, estaba Madrid tomado por la policía y supongo se vio en otras grandes ciudades y en otros espacios. En fin. Bueno. Así vamos a acabar. Hemos escuchado a un coronel con un mensaje que discrepa de la posición hegemónica de la violencia y que habla de otras respuestas para terminar con el dramático, con el terrible, con el trágico terrorismo que volvió a golpear el viernes en el corazón de Europa. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Sentí profundamente, a pesar de que estábamos en antena en la SER y fue en ese sentido un privilegio poder estar cerca de los oyentes a través de los micrófonos de la SER, pero sentí profundamente no poder conectar aquí porque me habría gustado que hubiéramos abordado, hubiéramos afrontado esto juntos porque sé que mucha gente además me escribió con enorme cariño y estaba pasando situaciones de gran desazón. Hay quienes no son conscientes del impacto que causan en la retina de los ciudadanos las imágenes que se repiten una y otra vez en los medios de comunicación. Yo soy absolutamente consciente, sé que hay mucha gente que sufrió una profunda inquietud, que realmente ha pasado un mal fin de semana. Quiero que sepáis que no estáis solos, que somos muchos los que estamos horrorizados por estas imágenes, por esta situación y, bueno, por fortuna estuvimos muy en contacto a través de las redes sociales y no dejamos de estarlo. Un saludo muy fuerte, mañana nos volvemos a escuchar. Gracias a todos por vuestra compañía. Adiós, que paséis un buen día. Hola, soy Fanny Suárez y somos la resistencia de la cafetera. Hola, soy el Provis y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Jorge Goine y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Mamen Pae y también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Rafael Domingo y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Sergio Vinuesa y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Luiso y yo también soy parte de la resistencia de la cafetera. Hola, soy Omar Biglittle y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Marta y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Terenia y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Steve Makroski y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Juliana Peña y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Julio Pat y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Juanjo de la Cruz y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Gessman 3 y también soy de la resistencia de la cafetera. Hola, soy Richard Aguilar y yo también soy la resistencia de la cafetera. Egunon, soy JJ Flash y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Domonse Gómez y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Alba y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy el cordobés sin acento y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Elisra 232 y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Anela y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy David Quiroz y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Ataman Vega y yo también formo parte de la resistencia de la cafetera. Hola, soy Javillo Tuit y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Flanque 74 y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Jesús López y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Javier Ledo y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Juan de Starter y soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Miguel Santiago y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Mac Manchis y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Rafa Rodríguez y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Javier Saravia y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Sur Cualquebla y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Sandra Pampín y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, somos Fese Grima y Ana y nosotros también somos la resistencia de la cafetera. Hola, soy ¿Qué me estás contando? y también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Checo 3X y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Natus46 y yo también formo parte de la resistencia de la cafetera. Hola, soy El Pungue y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Macaricer y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Otros Milinski y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Frank Buecher y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Sergio Andrés y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Carlos Mínguez y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Casio y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Álvaro Blink y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Soy Virginia Berlín y yo también formo parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Perfez y soy también la Resistencia. 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 A ver cómo ha quedado.